Muchas gracias, diputada Ricardini. Ricardini, hemos culminado el tiempo del orden del día. Vamos a continuar en la próxima sesión con las personas que se han inscrito de manera estricta según el orden. Dios presidente, se merece una multa por lo que acaba de decir. Sí, llámela a autoasignar. Eso es acoso, presidente. En el tiempo de los proyectos de acoso...